Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto al próximo gran incidente que dejará al mundo en shock. Obviamente me refiero al incidente de Ked, en donde ya poco a poco se está comenzando a descontrolar con llegadas inesperadas. ¿Quiénes serán los protagonistas de este incidente y cómo se desarrollara todo? Como muchos deben saber, hace algunos capítulos el narrador nos adelantó que en Egghead está por darse uno de los incidentes más grandes de todos, que dejara al mundo en shock. Hasta ese momento los únicos que parecían tener protagonismo en todo esto eran los mugiwaras y la flota de la marina que se dirige a la isla futurista. Sin embargo en el último capítulo Odo optó por introducir a unos personajes más a lo que será todo este descontrol. Un barco de los piratas de Kurohige estaban acercándose a las costas de Egghead antes incluso que la marina llegue, por lo que a lo mejor estos piratas ya tenían intención de ir a Egghead mucho antes de la invasión de la marina. Puede que incluso ni sepan en el desmadre que están a punto de meterse. O si lo saben, tienen a un muy buen informante porque hasta el mismo Morgan se enteró del ataque de la marina a Egghead hace muy poco, cuando Luffy ya estaba en esta isla. Y eso que los mugiwaras no llevan mucho tiempo. Lo más probable es que no sepan y tengan otras intenciones. En el video de hace dos días les hablé sobre las posibles opciones del por qué los piratas de Kurohige están yendo a Egghead. Pueden ver ese video por si aún no lo han hecho. Pero bueno, con los mugiwaras, los piratas de Kurohige y la flota de la marina, ¿será acaso que ellos serán los protagonistas de todo el incidente de Egghead o todavía habrán más personajes que se unirán a todo este desmadre? Mientras más personajes intervengan, más descontrolado se pone todo. Obviamente si este incidente dejará en shock al mundo debe ser por los sucesos que se darán allí, el resultado del combate y por supuesto los personajes que lo protagonizarán con sus respectivas muertes. Además hay que tener en cuenta que tanto va a exagerar Morgans al dar esta noticia. Él ahora mismo está diciendo en sus periódicos que Luffy ha secuestrado a Vegapunk y le declaró la guerra a la marina. Lo que llegue a ocurrir en el incidente de Egghead es muy probable que Morgans lo exagere para cualquiera de los lados y ya que es muy devoto a los mugiwaras, quizás opte por darle mucho protagonismo a Luffy, haciendo ver que fue partícipe de alguna gran hazaña. Pero bueno, ¿quiénes podrían ser los otros personajes que participarán en el incidente de Egghead? ¿Será acaso la gran flota mugiwara? Cuando se fundó la gran flota mugiwara, el narrador mencionó que ellos participarán en un futuro incidente que sacudirá a todo el mundo. Fueron casi las mismas palabras del narrador cuando describió el incidente que veremos en Egghead. Por el gran número de enemigos a los cuales los mugiwaras se enfrentarán, si la gran flota aparece para ayudarlos mitigaría mucho el poder militar del enemigo e igualaría más las cosas. Esa sí sería una guerra más justa entre los mugiwaras y la marina. La cuestión de todo esto es el tiempo. Morgans hace muy poco se enteró de lo que está sucediendo en Egghead, hasta que dé la noticia y la gran flota se entere e intente movilizarse muy rápido a ese lugar, no les daría el tiempo suficiente para llegar a Egghead, más aún cuando la marina ya debería estar muy cerca. La única manera para que les dé tiempo a llegar es que los mecanismos de defensa de Egghead retrasen lo máximo posible a la flota de la marina y no los deje ingresar a esta isla. Sin embargo, por todo lo que ha estado sucediendo con el traidor, ¿será acaso que estos mecanismos de defensa estarán activos? El barco de los piratas de Kurohige está muy cerca de la isla y parece que los mecanismos de defensa no han servido, a no ser claro que todavía no lleguen al límite en donde ya podrían activarse. Dependiendo lo que suceda con el barco de Kurohige, tendremos una idea más clara si será o no sencillo el ingreso a Egghead. Una habilidad de teletransportación como la de Van Augur serviría mucho para ingresar a la isla sin ser detectados por estos mecanismos de defensa, pero no sé qué tan posible sea la llegada de Van Augur en vista de que se encontraba luchando contra los piratas Heard en la isla Wiener. Sin duda la flota Mugiwara aportaría mucho, pero también es muy difícil que se dé su llegada, tiene que darse escenarios específicos para que ellos se lleguen a tiempo, o a su vez que los de Egghead aguanten lo máximo posible hasta que se dé la llegada de esta gran flota, cuando se hayan enterado obvio de lo que está sucediendo con su capitán. Se ha estado hablando también de una posible llegada de los revolucionarios, y es que si recordamos, Shaka estuvo conversando con Dragon al inicio de Egghead, incluso le dijo que es muy probable que muera. ¿Será acaso esta conversación de Shaka y Dragon uno de los motivos por el cual el ejército revolucionario termine llegando a Egghead? No sé qué tan posible sea, ya que en sí los revolucionarios también están involucrados en otros sucesos. Lo sucedido con Sabo en Lulusia, por ejemplo, y también lo que está pasando con Kuma que desapareció frente a ellos. Los revolucionarios ya iniciaron su guerra en contra del gobierno, por lo que distraerse por otro asunto no sé qué tan conveniente sea. Aunque claro, si se quiere forzar las cosas, a lo mejor quieran ir a Egghead para intentar que Kuma vuelva a la normalidad. Sin embargo, volvemos al mismo problema de la gran flota, el factor tiempo. A no ser que tengan algún método para viajar mucho más rápido o incluso teletransportarse, muy difícil consigan llegar a tiempo al incidente de Egghead para brindar ayuda. También uno de los problemas es que los revolucionarios tienen muchas cosas en la cabeza ahora mismo. Dejar de lado sus problemas actuales para aventurarse en un viaje rápido a Egghead no sé qué tan conveniente sea para ellos. En lo personal, los únicos que están actualmente en Egghead deberían ser los protagonistas de este incidente. Muy difícil consigan llegar refuerzos para los Mugiwaras. Si se llegan a forzar demasiado las cosas, la gran flota Mugiwara por su relación justamente con Luffy serían los más indicados para llegar. Por cierto, ¿se imaginan que Crossgill se dirija a Egghead también? Los estamos dejando completamente de lado y sería una gran sorpresa su llegada. Ellos que ahora mismo están cazando marines, ¿qué tal que en uno de sus ataques a un barco de la marina, justo ese barco haya estado recibiendo llamadas para que se una a la flota de Kizaru que se dirige a Egghead? Allí se enterarían de todo lo que está sucediendo y a lo mejor optan por unirse al desmadre. Mientras acaben con más marines, más reputación ganarán. Así que este es un buen lugar para que muestren su poder. Aparte Crocodile, todo kamikaze se cargó a la flota que fue tras Baggy cuando se dio la abolición de los Shichibukai. Él solo eliminó a más de 10 barcos de la marina. Si se une a Mihawk, fácil ya tienen el poder para eliminar mínimo 30 barcos de la marina. Suponen un gran poder militar si aparecen en Egghead. Por cierto, ya que los Mugiwaras estarán en una gran desventaja, ¿qué tal que veamos algo similar a lo que ocurrió cuando Roger se encontraba en una situación similar? Hace muchos años, Roger fue rodeado por una flota de barcos de Shiki. Estaba en completa desventaja, sin embargo ocurrió una gran tormenta que afectó solo a la flota de Shiki, pudiendo así Roger librarse de esa situación. ¿Qué tal que ahora mismo veamos algo similar? A lo mejor se nos revela también quién pudo provocar esa gran tormenta. O tal vez solo se dé la gran tormenta ayudando a Luffy y el misterio solo aumentaría. No descarto para nada que Oda haga algo similar a la escena de Roger vs Shiki, en sí por todas las similitudes que ha tenido Luffy en todo su viaje con el viaje de Roger. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que estamos a punto de ver quizás el descontrol más grande de todo One Piece. Incluso estos podrían ser de los mejores capítulos de toda la serie. A estar preparados para este gran incidente que de seguro se descontrolará como nunca. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!